Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo, esta semana ya para terminar la semana. Aquí pues les traigo todo el resumen de lo que pasó estos días y agradecerles porque ya somos 148 mil, ya casi, ya casi los 150, gracias. Vamos a empezar con el cuento que esto está potente. Empezamos entonces con Chase, que ahora es una estrella del cine. La actuación era lo suyo. Pues no lo sé, pero ya salió en una película. La película se llama Downfall's Hide y pues está Chase y esta chica que se llama Sidney. El revuelo vino al comentario cuando vieron escenas donde estos dos se besaban y decían, ay no, pobre la Charlie. Pobre la Charlie, ¿qué? Si están actuando nada más, cálmese chicos. Yo sé que a la Charlie seguro le parecen súper bien estas escenas y está feliz por su Chase, así que no se preocupen. Pues otra de las chicas que también salió de TikTok y ahora está en películas, con el protagónico entra Addison. Pues ya salieron las primeras escenas de lo que va a ser la película, o sea, es el remake, ¿no? La adaptación, la nueva adaptación de She's All That, pero esta vez es He's All That porque ella es la fuck girl. Así que vamos a ver cómo le va a Addison, porque la película, como les dije anteriormente, es muy graciosa. Y esperemos eso también sea un mate de risa. Vamos con Bella Porch y el Griffin. Ese Griffin para ir lanzando maíz. Y aunque diga que no, pues vamos a sacar las conclusiones nosotros aquí. Resulta de que Bella Porch hizo un TikTok diciendo, dos verdades, una mentira. Y en una de esas dijo que Griffin le había como escrito al DM. Entonces el Griffin dijo, bueno, ya hizo el TikTok, voy a escribirle ahí en los comentarios, que es bueno. Y Bella Porch le puso, gracias, next, o sea, thank you, next a Loreana Grande. Entonces como la choteada fue pública, fue choteada. El Griffin salió aclarando, confirmo que sí, pues le escribí a la Bella Porch. Pero solo le puse que él me gusta su estilo, nada más. No es que le esté tirando maíz y nada por el estilo. Y encima muestra la conversación que él le puso, pero ella nunca le respondió, que falta. Y dijo que ella como que es un poco descortés, a lo que él solamente trataba de ser amable. No Griffin, yo creo que sí estabas tirando maíz y la Bella te hubiera respondido de otra manera. Tal vez por ahí agarrabas algo, pero no pasó. Vamos a ir entonces. Parece que Peyton va a dejar las redes sociales. En estos días hizo un live donde dijo de que dejaría las redes porque el hate está muy fuerte. Mencionó también que el hate hacia Sierra era muy tóxico. Dijo que borraría Instagram y que también tiene problemas del corazón. Aquí una de las fans pues pide que por favor acepten la relación y que dejen de tirar tanto hate. En el live también Peyton dijo de que tal vez la gente se toma muy personal lo que dice y que no es así. Además se va a centrar mucho en la música que va a sacar. Así que si no quieren que pase todo esto, pues paren al fandom tóxico. Otra persona que también la pasó mal en estos días fue Eiza González. Pues estaba saliendo con un nuevo chico. ¿Se acuerdan? Que había dejado ya al Timothy hace unos meses, creo ya. Y pues salió a la luz de que este chico podría ser gay. No sabemos si todavía siguen saliendo, están, no están. Pero la prensa fue pues a preguntarle. Aunque creo que esta vez la periodista reportera se pasó de lanza. Escuchen. Oye, ¿es cierto que tu novio es gay? Es lo que andan diciendo que... ¿Y cómo te fue con Timothy? ¿Salame? A esa reportera hay que devolverla a la universidad. Se está burlando. No me digan que no porque se está burlando. Ella no solamente está preguntando. Creo que se confundió un poquito y pensó que estaba echándole el chisme a las amigas. Por eso habló de manera tan cotidiana que pensó no le iba a afectar a Isa. Pero a mi parecer no fue el comportamiento correcto para estar reporteando. Vamos a pasar a un video que se hizo viral en las redes sociales. Pues ¿se acuerdan del problema de Sabrina, Olivia y Joshua? Pues hay un video donde Olivia está preguntándole a todo el cast. Que quién quiere ver, quién quiere que venga al evento donde estaban. Donde Joshua nombra a otra persona totalmente distinta. Pero su compañera nombra a Sabrina Carpenter. Y él se emociona y dice ¿Está aquí? ¡No! ¡Cholina, yo estoy listo para ello! ¡Sabrina Carpenter! Entonces en los comentarios, y yo también creo, de que Sabrina fue su crush hace mucho. Si le gustaba o la admiraba, ya al final resultó con ella. Vamos a pasar con las parejitas de TikTok. Como ya saben, pues Ilica y Vane ya están juntos. Todo, todo, todo bonito Quiere ser mi novia, le puso ilica En el graso, bien bonito, bonito, bonito Después de varios meses que estuvimos nosotros Sin saber qué pasaba realmente Por fin lo confirmaron Además que se mandaron estos mensajes Te quiero escribir un poco de lo que me causas cuando te veo Me haces sentir magia, me dejas con cara de tonto Haces que veas fuegos artificiales Literalmente llenas mi corazón de calorcito y amor Soy la más feliz siendo tu compañera de vida y de aventuras Llenas mi vida con tus ojitos y tu energía tan bonita Dos meses sotes, feliz dos meses Así que le vaya bien a esta pareja Nada de qué le da, chicos La Bande va a cumplir ahorita nada más en dos meses Dieciocho, así que todo bien Otros que nos quieren ver la cara ¿Me quieres ver la cara de... Es It's Mitch y Eddie Pues él pone, pongan este audio en frente de su novia Y graben su reacción Él lo está diciendo, novia Y le dicen que ellas son novios Y él pone, aún no somos novios Solo quería ver sus videos con sus parejas Ay sí, qué dedo me chupó, Eddie Primero lo pones y luego te arrepientes Otro que no se arrepintió para nada Y dijo, yo voy a estar con ella en Chile Y voy a ir Y lo cumplió Fue a gusto Porque ya llegó a ver a Einfer Bueno, están juntos con Aileen Aileen, estás haciendo mal tercio, sal de ahí Nah, mentira Le están pasando como amigos por el momento Y parece que se viene un nuevo team ¿Ustedes qué dicen? Aileen pone, por fin juntos Y a gusto, los rubios Los rubios suena bien para un nuevo team Ya que Zetanui está por su lado Y parece que Aileen y Einfer Ya no entran en ese team Pueden hacer un nuevo team Vamos con el lío de Brianda de Yanara ¿Qué pasó con la chica? Resulta que ahora le están tirando hate Por un video que hizo de las Blackpink Entonces, pero sí O sea, a toda esa gente que está tirando hate Por eso es como que A ver, no O sea, no tienen que tirar hate por algo tan tonto O sea, es como que A mí me gusta Me gusta Blackpink Si no, no hubiera aceptado Como que hacer la canción Y nunca es algo como con una mala intención O algo así, ¿saben? O sea, si a mí no me hubiera gustado O ellas me cayera mal O algo Pues obviamente no lo hubiera hecho Pero al contrario Aparte también lo explica en los comentarios Blackpink ni debe saber de su existencia Seguro aún vas al kinder Que no sabes cómo funcionan las campañas de publicidad Y mercadotecnia Y hasta ellas las hacen Ellas y Netflix nos pidieron intentar Hacer su tren Y nunca fue con mala intención Y si no somos expertas Mil disculpas Lo intentamos ¿Qué? ¿Blackpink las contactó? Sí, nos contactó a través de Netflix Como podrás ver A varios creadores en este tren Para promocionar el documental Y muchos sí lo intentamos Netflix le paga a los chicos Para promocionar las películas Y lo que sea que en su plataforma Así como fue con Selena Y con otras películas Igual pues pasó con Blackpink La verdad ese sí fue un lío por las puras Igual yo no encontré el video Que tanto están comentando Solo encontré este de las tres chicas Haciendo karaoke de las Blackpink Pero nada más Otro problema que se le vino a Brianda Fue cuando Legna le dedicó Un video de cumpleaños a Jules Y puso que era su mejor amiga Entonces en los comentarios decían Pero tu mejor amiga no es Brianda Legna dijo lo siguiente ¿Pueden por favor dejar de llenar de toxicidad El video del cumpleaños de Jules? O sea Yo quería que el video fuera algo bonito Y justamente Están poniendo Ok Brianda, Brianda, Brianda What the fuck? Además que Brianda comentó algo súper bonito en el video Yo amé el video Las amo tanto Llenen ese video de mucho amor Te amo Así que no pasa nada entre ellas Cálmense Por favor Vamos con la sección Que la va a extrañar Porque que la va a extrañar 2.0 se acerca más y más Ya estamos cerca A que Kevlex Entre nuevamente en la vida de Dome Pues esto lo vamos a averiguar en poco La cosa viene así Primero el Rod pone Estoy solo Entonces la Dome dice Tú lo dijiste No yo Luego la Dome pone Solita bonita Y en los comentarios Dome nunca pierde su esencia Carita Brilla sola Like No le pasa que Dome brilla sin ningún hombre Like Y ya sabemos que los likes es Si acepto Pero la cosa se prende Cuando Kevlex llega a Monterrey Todo esto que voy a contar Es cosa de las FBI De las fans de Kevlex, Dome y Rod Es su trabajo arduo Día a día Detallado Que ellas hacen Primero Bueno ya sabíamos que Kevlex estaba en Monterrey Porque El mismo etiquetó que estaba ahí Pero las otras chicas de Zeta Nu O sea las gemelas Y las demás Estaban con la Dome Se tomaron una foto Y ahí aparecía un Un personaje Que nadie sabía quién era Entonces las FBI dijeron No, 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 no A mí no me engañan Ese es el Kevlex ¿Cómo es el Kevlex? Dijimos todos Porque Esas uñas Son del Kevlex Bueno igual todavía No le creíamos a las FBI Expertas en este tema Y empezaron a sacar Otras pruebas Ahora en este video Pues Se escucha la voz del Kevlex Al principio Me piqué Me piqué Ya aún así Seguíamos con la duda Luego Se escucha la voz de Dome Cantando y hablando En este video Pero luego También parece De que el pelo El cabello De la Dome Sale por una esquinita De este video Ya con tantas pruebas Nos fuimos para atrás Estos dos Están juntos Para colmo El Rod sale Acongojado Que dice No había salido De su casa Escuchenlo mejor Me cuento que Letal estaba Todo el día En la casa Acostado Y se me antojaba Como un caldo O algo Para andar al cielo Porque Rod Contreras No había comido Nada Estaba acostado En la cama Y pues ahorita Me vine a comer Bueno bueno Esos fueron dos historias Que dijo que estaba así Porque las otras historias Estaba súper contenta Y feliz Por si acaso Igual después dijo Que este año Rod Contreras Saca su rose ¿A quién va a quemar? No lo sé Pero para la gente Que todavía quiere ver A Dome Y a Rod juntos Pues está en un comercial De aquí de papitas friguitas Así que todavía La gente de México Que puede ver el comercial En vivo Pues ahí están Juntitos ¿Qué estará pasando entonces? El Kevlex Y los Dome Estarán juntos Habrán arreglado sus problemas Ya se tratarán como amigos El Rod Estará esperando Sacar su rose Ojalá que incluya El que la voy a extrañar Por favor Rod Incluyelo Esta historia Continuará Vamos entonces Con la sección Cuno Todavía no saca El videoclip oficial Pero ya la canción Está Está en Spotify Y tiene solo 26.000 reproducciones Casi 27 Luego Su canal de YouTube De música De Kuno Solamente tiene 6.000 suscriptores Casi 7 Siendo un personaje De 15 millones En TikTok Me pareció raro Y pues la canción No está en esa plataforma Pero está Como pirateada No pirateada No está lo oficial Pero está la pirateada Y la pirateada Solamente tiene 125.000 reproducciones O sea No le está yendo Nada bien a Kuno Con la canción Igual esperemos Que con el video musical Pues sí le vaya Mucho mejor Qué pena la verdad Pensé que le iba a ir mejor Lo que sí puede ser Que le vaya bien Este año Es porque Aquí en Esto es Guerra Perú Sacaron su promo Lanzamiento Para decir que Guerreros venían En este verano Y mostraron la foto De Kuno y Samuel Y sabemos que Kuno y Samuel Ya han estado presentes En el programa Porque han sido jurados En alguna ocasión Así que puede ser Que Kuno y Samuel Vengan aquí al Perú A participar ¿Ustedes qué creen? Vamos a esperar Vamos con la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Les cuento Pues parece que La relación entre Naim y Mars Va súper bien Viento en pop Los chicos La pasan bien juntos Tienen mucha confianza Ahí se hacen Bromas y todo Además parece Que van a sacar Canción Porque los dos Están ahí Con el micrófono Que parece Van a hacer Una colaboración Quién sabe Por otro lado También tenemos A Naim Invitando a Jimena Jimenez Al Team Privé ¿Cómo? El problema De algunos teams Es que ven a la gente Como un número Y te tienen bajo contrato JJ en Privé Tienes las puertas abiertas Nosotros no Te prohibiremos Grabar con nadie Ellos están haciendo Lo que un día Hicieron con ellos O no se acuerdan Del Team 10 Ellos se los llevó Jake Paul Bajo contrato Y la pasaron feo Eso por los hermanos Martínez No creo que JJ Sea parte de Privé No es su estilo Privé JJ No sé Yo siento que Privé Es más calmado Y JJ Es como la energía Muy muy arriba Ya a mí no me parece No sé ustedes Nos enteramos también De que Mae Dio positivo Y pues Jan Estaba contándole A la mamá Que Mae dio positivo Y quizás ella fue La que contagió A los demás Pero a Mae Ya le hicieron La prueba del COVID Y la prueba del COVID De Mae salió positiva Y Mae Estando así Vino a esta casa Entonces pues A lo mejor Ella fue la que nos lo trajo Pero bueno La cosa es que Ya se están cuidando Todos Y ya están tomando Las medidas Ya no importa Quién contagió a quién Mejor hay que centrarse En salir de esta Por el momento Pues le hicieron Las fans de Jan Una bromita Diciéndoles Que Sebas Había hecho dúo Con Darian Y su cara Es como desencajada ¿Cómo? ¿Esto está pasando? Y después se da cuenta De que fue una broma Pero sí Parece que le molestó Son unos piroos En el chat ¿Qué pasó cabrón? Nada Nada Son unos perros Se puso celosillo Además también dicen Que se puso celosillo Porque Darian Guardaba Una prenda Íntima De Naim Aquí te voy a dar Algo más Para que te pongas Más celosillo Boggy Habló de Darian Claro que no fue La gran cosa Lo que dijo Pero nos gusta Meter candela Por otra parte Pues Ralph Y Amaranta Ya esto está confirmado O sea La pasan juntos Se dan regalos Miren Ralph Le regaló Estas lucecitas A Amaranta Hoy vine a poner esto A Amaranta Y no le gustó Me tardé un montón ¿A ti no te gustó? No a ti tampoco ¿Tú no sabes Que puedes hacer eso? Y Amaranta Le regaló unos zapatos Amaranta Decidió el día De hoy Darme Mi regalo De Navidad ¿Qué día son? Es que hasta hoy 16 de Enero Todo esto fue Por Navidad Que parece Que se olvidaron Pero mejor tarde Que nunca O no chicos Igual lo importante Está en el mensaje Que le dio Amaranta Feliz Navidad Te quiero Amar Ay que románticos Hasta aquí el video De hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita No te olvides Que tengo Instagram Y otro canal Que puedes ir a visitar Ya sabes Puedes ir a ver el chisme Por donde quieras Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos